Bienvenido queridos amigos y amigas, bienvenidos todos a este su espacio, pastores con olor a ovejas. Como de costumbre un programa interesantísimo para todos ustedes, vamos a meditar la palabra del Señor después de haber vivido esta solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Pero también vamos a hablar del domingo de la palabra del Señor que ha pedido el Papa Francisco. Pero también vamos a hablar de Jesucristo como plenitud de la revelación. De manera que quédense con nosotros en este su espacio, pastores con olor a ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en este su espacio. Pastores con olor a ovejas, como siempre, un espacio para orientar, para formar. Y también para que nuestros pastores estén cerca de la grey y el pueblo estén cerca de los pastores. Hoy tenemos a nuestro querido Monseñor José Amable Durán Tineo, que es obispo auxiliar, pero también lleva adelante la vicaría territorial Santo Domingo Norte. Monseñor, qué alegría tenerle aquí. Gracias, Padre Kennedy. Es siempre una alegría venir a este programa. Pastores con olor a ovejas y llegar hasta sus hogares a través de la magia de la comunicación. Ustedes saben que el Monseñor Amable tiene su programa aquí, Profundizando la Fe, parte de esta familia, no solamente por el programa, sino por el trabajo que está llevando en esta alquidiosa de Santo Domingo y en el país completo, porque los obispos son nacionales. Monseñor, ¿qué le parece si proclamamos el Evangelio de este domingo y después lo reflexionamos? Está tomado el Evangelio según San Mateo, según San Mateo, y es este. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea dejando Nazaret. Se estableció en Cafarnaúm junto al lago, en el territorio de Sabulón y Nestalí. Así se cumplió lo que había dicho por medio del profeta, país de Sabulón y país de Nestalí. Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que caminaba en tiniebla vio una luz grande a los que habitaban en tierra y sombra de muerte. Una luz le brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Convertido porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaba echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, venite y seguid, yo os haré pescadores de hombre. Inmediatamente dejando las redes, los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan. Vio que estaba en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre los siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya usted ahorita apuntaba, Padre Kennedy, que este domingo es el domingo de la palabra. Y siempre este programa lo iniciamos reflexionando en el evangelio como el corazón, podríamos decir, de las sagradas escrituras, porque toda la sagrada escritura apunta a Jesucristo. Y el evangelio es el testimonio de todo lo que Jesús dijo e hizo. Y hoy nos trae el evangelio, este gran testimonio. Me llama la atención el hecho de que Jesús, cuando se enteró que Juan estaba preso, es que inicia su misión pública, su vida pública. Jesús pasa todos estos años en silencio, en la escuela de Nazaret. Y me llega a la mente, Padre Kennedy, que el tiempo que tenemos que nosotros que pasar preparándonos en un seminario también. De verdad que sí. Oye, 12, 13, hasta 14 años, dependiendo en el momento en que uno entra. Y a usted le tocó más como formador. Me tocó todavía más. Entonces, el mismo Jesús nos da este testimonio de silencio, de encuentro con Jesús, como de preparación. Y cuando ve que su primo cae preso, es que entiende que entonces debe entrar él a la misión. Y entonces comienza llamando a los apóstoles, formando, podríamos decir, una comunidad de hermanos. Que tanto reflexionamos en estos espacios también, el tema de la vocación. Cómo Jesús llama a cada persona en su contexto. Para Pedro ser Pedro, tuvo que pasar por todas las vicisitudes que vivió en su vida como pescador. Y por eso el mismo Jesús después le dice a Pedro y a los demás, te haré pescador de hombres. Es decir, este oficio que tú estás llevando aquí, en definitiva, también fue una preparación. Una preparación en el sentido de que, podríamos decir, así como tú estuviste en el mar. El mar significa como el mundo, donde hay todo tipo de peces. Ahora, como pescador de hombres, también te llevarás el evangelio a tantas personas con distintos modos de ver, de entender, de concebir al mundo. Pues Pedro terminó en el mismo imperio romano. No terminó en Palestina, sino en Roma. Es decir, que llegó al mismo corazón del imperio por la gracia de Dios. Un pobre analfabeto, un pescador. Cómo la obra del Señor, pues, se hace grande en todo aquel que pone en él su confianza. Lo bueno también, Monseñor, en esa misma línea, cuando Jesús dice, comienza a predicar y dice, convertido, porque está cerca el reino de los cielos. Y esa es la conversión que estamos llamados todos a hacer, a experimentar en nuestra vida. Y hay que decir que la conversión no es cuestión de un momento, que fuiste a un sitio y que estaban predicando y entonces dijiste, sí, ya me convertí. No, la conversión es día a día, paso a paso, semana tras semana, mes tras mes, incluso año tras año. De manera que esa conversión es un estilo de vida que hay que llevar adelante, apartarse del pecado, acercarse a Dios, estar en la iglesia, participar también de la Santa Eucaristía, de la adoración, de los retiros, de la convivencia, también hacer las oraciones propias nuestras. O sea, que no es cuestión de un momento y ya yo por ese momento de, voy a decir, de euforia o de emoción, ya para toda la vida. No, 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 es continuamente que hay que llevar. Por eso el maestro comienza a hablarle al corazón y los llama. Y ya ellos dejándolo todo, dejándolo todo, Monseñor dice, que no es fácil, hay gente que no deja nada. Entonces, dejándolo todo, le siguieron. Por eso los discípulos son discípulos, por eso los apóstoles son apóstoles, por eso los santos son santos, porque han hecho obras verdaderamente, incluso hasta heroicas, verdaderamente admirables, de entrega, de fe, de conversión, de pasión y de renuncia a sí mismo. Y que parte de ese encuentro con Jesús, los discípulos tuvieron este primer encuentro con Jesús que les llamó. Así todo el que le sigue tiene un encuentro con Él, un encuentro ya sea con su palabra, a través de un sacerdote, a través de un retiro, de una sanación, de una enfermedad, de muchas maneras. El Señor se encuentra con la gente y le llama a una vocación, a una misión en la iglesia. Y como usted decía, la conversión es de todos los días, porque todos los días está uno tentado al egoísmo, tentado al chisme, tentado a la, qué sé yo, a la superficialidad, a la vanidad, a tantas cosas. Y por eso, hasta la pereza, eso es un pecado también, la pereza. Entonces es importante que ahí, cuando me llega la tentación de decir, no Señor, yo he hecho una opción por Ti, y Tú me has pedido dejarlo todo, y todo es todo, incluyendo mi familia, incluyendo mis amigos, incluyendo una buena profesión que se me ofrezca, todo lo que, porque Tú para mí, representa lo más grande, porque Tú eres el tesoro escondido, porque tampoco no es como vos. No, el que se entrega al Señor es porque descubre en Él lo más grande en el cielo y la tierra. Dejándolo todo. Muchas veces, monseñor, la gente piensa que dejar el dinero como que es lo más grande. Lo más grande a veces, dejar uno esos pensamientos, muchas veces dejar la comodidad, dejar el confort por las cosas de Dios, dejar el pecado, dejar el vicio, eso realmente cuesta. Por eso nosotros tenemos que imitar a los discípulos, que lo dejan todo, y su corazón es para Cristo, y su corazón es para Dios, y ya se entregan definitivamente de una vez por siempre. Y eso sí es conversión, y eso sí es transformación, y eso sí es una metanoía, y eso sí es un cambio profundo en el estilo de vida de la persona. De manera que, hermanos, sigamos su programa, Pastores como Dolor Oveja. Muchísimas gracias por estar ahí en Sintonía, en tu espacio, en tu programa, Pastores con Olor a Oveja. Y ahora pasamos a un tema muy interesante, por cierto, del Catecismo de la Iglesia Católica, donde presenta a Jesús como la plenitud, el mediador de la revelación. Monseñor, ¿qué quiere decir eso? Mediador, Jesucristo es el mediador, el único mediador. Por eso la misma Virgen María es medianera de todas las gracias. Pero mediador, con todo el sentido de la palabra, solo Jesucristo. Ya lo dice el apóstol San Pablo, por él han sido creadas todas las cosas. Lo repite también el Evangelio de Juan. ¿Y eso por qué? Porque Dios crea por su palabra, y la palabra de Dios es Jesucristo, el verbo que se hizo carne en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Y porque la palabra de Dios es creadora, es viva y eficaz. Es como Jesús, por eso tiene sentido lo que dice este artista, Ricardo Arjona, que Jesucristo es verbo. Y decir verbo es decir acción, es decir eficacia, es decir actividad. Dios crea el mundo por medio de su palabra, pero no solamente crea el mundo, sino que también constituye un pueblo, el pueblo de Israel como el depositario de la revelación divina, como prototipo de lo que debe ser nuestra forma de vivir también como creyentes, como creyentes en este mundo. Por eso el Antiguo Testamento es, podríamos decir, la plataforma donde entonces, o la preparación más bien, que es el término como más adecuado, para preparar el encuentro con Jesús en su encarnación. Pero no es solamente mediador de la creación, mediador de toda esa historia de salvación, sino que es también el mediador de la redención. Jesucristo, por él es que vamos al Padre y en él. De ahí que en la liturgia dice aquella oración, por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente. Por Jesucristo entonces como mediador de la revelación, pero no solamente como mediador, él es también la plenitud de la revelación. ¿Y qué significa eso, plenitud? Significa. No, el monseñor, que yo ando de pasar esa plenitud. Dicen los protestantes, la Virgen María no es mediadora. ¿Tiene razón o no tiene razón? Es medianor, medianera, medianera de todas las gracias. Entonces solamente Jesucristo es mediador en todo el sentido de la palabra. Nosotros somos mediadores en él. Por ejemplo, yo soy sacerdote, usted es sacerdote, yo soy obispo, usted es sacerdote, pero lo somos en él. En él. O sea, estamos configurados con él. Por eso la ordenación nos configura con Jesucristo. Ok. Y es por eso que hay un solo pastor y un solo rebaño, porque donde hay un sacerdote está el mismo Jesucristo. Muchos sacerdotes, pero un solo Jesucristo. Participamos del ser de Cristo. Exactamente. Igualmente que los que interceden, los mediadores, participan de Jesucristo, que es la plenitud del mediador. La plenitud de la revelación. De la revelación. Y el mediador también. La revelación es la autocomunicación de Dios. Dios que se autocomunica por su palabra, pero de manera plena en Jesucristo, que es la última palabra. ¿Por qué él es la plenitud? Porque ya Dios, el Padre, no tiene más nada que decir. Ya todo lo dijo en Jesucristo. Ahora es el tiempo de la, podríamos decir, de la explicitación de eso que se nos ha dado en Jesús. De ese mensaje que el Padre nos ha dado en Jesucristo. En su persona. En lo que dijo. En lo que hizo. Y el Espíritu Santo, entonces, va ayudando a entender, a explicitar el Espíritu que actúa en la iglesia, que actúa en el mundo, que actúa en los teólogos, que actúa en el magisterio de la iglesia. Ayuda a ir, podríamos decir, explicitando ese único misterio que ya ha acontecido en Jesucristo. Plenitud de la revelación. Qué interesante, don Señor, saber eso, toda esa revelación. Y de verdad que también la vida cristiana, uno se va poco a poco transformando, uno se va poco a poco configurándose con Cristo. No es que de hoy a la mañana ya uno es perfecto ni nada por el estilo. No somos perfectos aunque caminamos hacia la perfección. No somos santos aunque caminamos a la santidad. Bien. Y así, Cristo se va revelando poco a poco en nosotros y nosotros nos vamos configurando con Él. No es con varita mágica, es con mucha oración, es con mucha participación, son muchos retiros, es mucha palabra de Dios que tenemos que ir escuchando en nuestras vidas para que esa plenitud de Cristo pueda entre y habitar en todo nuestro ser. Y esto tiene una gran importancia en la vida práctica. ¿Y eso por qué? Porque por ahí hay muchas religiones. Incluso aquí está llegando, salió en la presa el día pasado, la religión musulmana. Por ahí hay mezquitas. Entonces, un verdadero cristiano sabe que no hay otra palabra, que ya la palabra se nos ha dado y es Jesucristo. Es importante entonces convencernos de esta verdad, verdad de fe, verdad que nos ilumina para no ser bandera de cualquier viento. Por eso ni Buda, ni Mahoma, ni nada de eso. Jesucristo, plenitud, mediador y plenitud de la revelación y lo es porque no es un simple hombre sino que es verdadero Dios y verdadero hombre. Claro que sí. Y ahora que usted habla de verdadero Dios y verdadero hombre, había una corriente de una religión antiguamente, el arianismo, arianismo de Arrio, que decía que Jesucristo era un hombre bueno, un hombre santo, pero que no era eterno, era temporal. Bien, entonces vinieron algunos santos y lo han contrarrestado de esta entonces herejía. San Ignario de Poitiers lo contrarrestó, decía que Jesucristo sí era verdadero Dios y verdadero hombre y era eterno. Por eso ahora que veo esa plenitud de la revelación, no es cuestión de un momento, no es cuestión de un instante, es eterno. Todavía anterior padre Kennedy, el concilio de Nicea en el 325 vino a dar respuesta a esa herejía arianas. Incluso la formulación del credo como nosotros la conocemos hoy, Jesucristo, hijo único del padre, luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, viene a responder a eso, o sea que está diciendo que es Dios. Arrio era un sacerdote de Alejandría que vivió ahí en los tiempos de Alejandro y de San Atanasio que fueron los grandes padres de la iglesia, ahí estaba también San Sililo de Jerusalén, San Agustín, estos grandes padres de la iglesia. Entonces el credo surgió como una respuesta también, como una forma de profesar lo que la Sagrada Escritura nos dice, pero hacerla propia ya y confesarla cada domingo, ya de hecho se venía viviendo porque el bautismo mismo podríamos decir ya confiesa la fe en la Santísima Trinidad que es la fuente del credo. Fíjense que decimos creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo y luego como una dependencia de eso creo en la iglesia, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la vida eterna, pero la fuente es la Trinidad. Entonces ya para los cristianos la primitiva comunidad cristiana no quedó duda de que Jesucristo era Dios, pero aquí en estos siglos ya en el siglo II, siglo III comenzaron esas herejías y entonces el credo niceno Constantinopolitano que nació del concilio de Nicea, como decía, vino a recoger la fe de la iglesia para ser profesada ya de una manera podríamos decir más explícita en el corazón mismo de la iglesia. y eso es lo importante que saber que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces como verdadero hombre también pasó por momentos difíciles, sufrimiento, dolor, solamente uno que ha pasado por el sufrimiento puede comprender al que sufre, pero también verdadero Dios porque hijo de Dios Padre y con toda la potestad del Hijo de Dios. también que Jesucristo es el mediador y la plenitud de la revelación nos queda explicitado en lo que dice San Juan Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El camino es siempre un medio para ir de un lugar a otro. La verdad podríamos decir que es la plenitud es el término de ese camino y la vida que es eso, o sea, nosotros aspiramos a llegar a la verdad y a la vida pero la forma de llegar es siguiendo al mismo Jesucristo que lo es todo en todo camino, verdad y vida. Decía, dice la carta a los hebreos Monseñor, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Esa es la palabra única, perfecta, insuperable del Padre. Insuperable. Por eso, queridos hermanos, cualquiera que le venga con otro credo como dice el apóstol San Pablo, así sea un ángel, dice San Pablo, anatema sea. Si viene alguien a ponerle, a hablarle de otra fe que no sea la única fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre está regando simplemente fuera del tiempo. Dice también Monseñor el Catecismo de la Iglesia Católica que no habrá otra revelación. No la habrá. ¿Qué quiere decir eso? Por eso mismo, por lo que decíamos ahorita, ya Dios lo ha dicho todo en su Hijo. Todo. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda a ir entendiendo, comprendiendo y explicitando todo ese mensaje que se nos ha dado en él. Pues, no, pregunto eso Monseñor porque a veces aparecen una, no, no, que apareció Jesucristo, que Jesucristo está aquí, que el enviado es Jesucristo, o sea, como que vienen otras revelaciones, otro Mesías y ya señores con Jesucristo se cierra el canon, ¿verdad que sí? Se cierra el canon, pero no solamente eso, incluso los santos a quienes el Señor se les revela, esas revelaciones privadas son válidas siempre y cuando no intenten ni corregir ni superar la única revelación de Dios dada en Jesucristo. Y oye lo que dice aquí Monseñor, el catecismo, estamos con el catecismo, a lo largo de los siglos han habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por las autoridades de la iglesia, estas sin embargo no pertenecen al depósito de la fe, su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en cierta época de la historia. Lo que acabamos de decir, por eso hay una cantidad de santos que ayudaron a iluminar el evangelio en una época determinada y ahí tenemos a San Francisco de Asís, ahí tenemos a la misma Santa Margarita María de Alacope, ahí tenemos a la misma Santa Faustina Cobosca, por poner un ejemplo, que tuvieron grandes revelaciones y la iglesia la ha acogido, incluso ha instituido algunos elementos que propusieron, pero nunca intentaron ni corregir esas revelaciones, no contradecían el evangelio, al contrario, ayudaron a entenderlo y a vivirlo de una manera más plena y eficaz en un determinado tiempo histórico. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es plenito. Así es. Bueno, pues vamos a una pausa y volvemos en un instante. Quédese con nosotros. De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas, en este es su espacio, pastores con olor a ovejas. Hemos venido reflexionando sobre Jesucristo, que es la plenitud de la mediación, mediador, y hemos venido reflexionando sobre la palabra y ahora también seguimos hablando de este domingo de la palabra que el Papa Francisco ha instituido y ha querido que se celebre a nivel de la Iglesia universal. Monseñor, ¿en qué consiste este domingo de la palabra? ¿Qué es lo que quiere el Santo Padre? Después del año de la misericordia que declaró el Papa, él quiso también dedicar un domingo a la palabra por la importancia que tiene la palabra? Porque la importancia como hemos dicho es el mismo Jesucristo, la palabra es él. Entonces él es el centro de la vida de la Iglesia y por eso llama la atención que él parte del texto del encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Que fue un domingo justamente donde él les explica las sagradas escrituras. En ese tiempo se entendía por sagradas escrituras el Antiguo Testamento porque los evangelios todavía no se habían escrito en ese tiempo. Los evangelios se escriben mucho más tarde como una experiencia de las comunidades cristianas que luego ya cuando los apóstoles entienden que van llegando al final de sus vidas todo ese testimonio debía quedar por escrito para la vida de la Iglesia. Entonces que el Papa se fije también en este acontecimiento fundamental que pasa un domingo de resurrección con estos dos hombres que van desencantados desilusionados y él pone una nueva esperanza en el corazón y luego también parte el pan hay una estructura totalmente eucarística ahí en ese evangelio pues iluminado por esa palabra dice el Papa debemos escoger un domingo donde se ponga el acento o más bien dedicado a la palabra de Dios. Eso yo lo veo muy importante porque también nosotros mundo católico es verdad que en el sentido de la palabra estamos con mucho contacto con la palabra pero todavía hace falta todavía mayor mayor contacto con la palabra todavía valorarla más estar más con ella más actividades dedicadas a la palabra de manera que el Santo Padre al designar este domingo como el domingo de la palabra oye está queriéndonos decir que es necesario que estemos más cerca y más iluminados por la palabra de Dios la Sagrada Escritura la Biblia concretamente el logo el logo el davar el verbo eso es la palabra de Dios y en ese sentido él mismo ha indicado algunas acciones concretas que se pueden implementar en las parroquias como puede ser entronizar la palabra este domingo el tercer domingo del tiempo ordinario es el que la iglesia nos ha indicado como domingo de la palabra que es justamente este domingo entonces que bueno sería para destacar la importancia y el valor de la palabra que se entre con esa palabra en procesión y que se ponga en un lugar destacado como una forma podríamos decir de darle lugar de que haya un signo visible que la gente pueda leer y entender bien de la importancia de la palabra de Dios en la vida de la iglesia de verdad que son signos bien bonitos y además la gente busca la palabra y que bueno que nosotros estamos en constante en constante cercanía con la palabra de Dios cuando participamos en una celebración de una misa ahí está la palabra cuando nos vamos de retiro ahí está la palabra cuando escuchamos también un canto de la iglesia de una u otra forma también está la palabra entonces te llega por medio escrito y ahora no hay excusa para no estar en contacto porque con las redes sociales monseñor hay muchísimas explicaciones de esa biblia esa biblia de Jerusalén esa biblia de Dios habla hoy esa biblia de Alonso Cheque que latinoamericana cual otra la biblia también que ha lanzado el ITEPAL ahora la biblia la biblia del CELAM o sea que tenemos muchas sagradas escrituras y por cierto tiene que ver cuál es la biblia no me utilice biblia distorsionada y de corriente protestante un católico no puede estar utilizando biblia que no sea la biblia propia nuestra hay tantas biblias con buena traducción hay unas biblias que le faltan unos libros uno puede estar leyendo cosas que le faltan que han sido han sido distorsionadas han quitado los libros entonces la biblia esa que tiene 73 libros esa es la que realmente hay que leer otra acción concreta puede ser también distribuir biblias distribuir nuevos testamentos también a los obispos se les ha sugerido que puede ser un día especial para instituir el ministerio del lectorado naturalmente esto se hace sobre todo en los seminarios porque todavía aquí por lo menos en nuestra iglesia no hemos tenido la experiencia de instituir lectores que son laicos que pueden ser instituidos de manera podríamos decir más estables para este ministerio dentro de la iglesia pero poco a poco vamos avanzando y poco a poco hay que llegar a esa plenitud de uso de la palabra de Dios para que podamos estar en contacto con ella por eso que se puede hacer también este fin de semana y que yo te recomiendo oye en tu casa ahí en la credencia esa mesita cuando tú entras a tu casa lo primero que vea esa sagrada escritura esa biblia abierta si le pones dos lucecitas mejor todavía entiende pero que sea la palabra de Dios que ilumina tu casa que sea la palabra de Dios que te habla que sea la palabra de Dios pero no solamente tenerla así físicamente sino también también leerla y meditarla verdad monseñor así es y sobre todo también a los que tenemos este ministerio y quienes tenemos el ministerio de la palabra en la iglesia la tiene en primer lugar el obispo y los sacerdotes y por eso la humilía debe prepararse debe prepararse bien con oración con reflexión buscando también luces porque hay también quien nos aporte luz para que esa palabra llegue y sea un alimento espiritual para el pueblo que espera ese alimento y tiene derecho a él por eso no puede ser un espacio ni para pedantería ni para buscar para hablar de otro tema que no sea el de la palabra de Dios sino que hablar de la palabra de Dios y hablarla con el corazón ni de política ni de hablar de política ni de hablar de ti mismo porque hay que la gente quiere escuchar hablar de Cristo hay veces gente que comienza a hablar de sí mismo entonces tampoco es la humilía para estar hablando de cosas que muchas veces que no tienen nada que ver con la con la propia palabra meterse o escuchar unos cuentecitos no, no, no que la palabra ilumine que la palabra ayude que la palabra sostenga aquellos que están débiles así es la importancia entonces de la palabra de Dios y para los catequistas también el catequista es otro hombre de la palabra otra mujer de la palabra entonces el catequista debe ser un fiel lector de la palabra de Dios que la ora que la medita que la enseña que la lleva también al pueblo que importante es entonces que los catequistas preparen bien sus catequesis y que enseñen a orar a reflexionar a valorar la palabra de Dios eso es lo más importante de verdad que el domingo de la palabra que pide el Papa que podamos celebrarlo todos desde aquí a todos los sacerdotes a valorar importantizar y a poner en el centro la palabra de Dios como pide el Santo Padre el Papa Francisco con respeto a las Sagradas Escrituras de manera que vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su espacio pastores con olor o menos llegamos al bloque final y siempre lo aprovechamos con las actividades que hemos tenido mirando la agenda de nuestra arquidiócesis la agenda de nuestros obispos y también cada una de las actividades que va desarrollando nuestra arquidiócesis de Santo Domingo y también la iglesia nacional porque lo bueno es que este programa se ve nacional e internacionalmente monseñor ya vamos avanzando con la gracia de Dios y que bueno que tantos hermanos del Cibao del Este del Sur nos ven nos sintonizan cada semana y están siempre ahí disfrutando de su programa pastores con olor a ovejas entonces monseñor que hemos tenido el día 13 de enero el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa a fin de preparar mejor nuestros militares que dicho sea de paso es un segmento de la sociedad a la cual la iglesia tiene el compromiso y el deber no solamente de formar espiritualmente sino también humanamente como bien aparece en el Evangelio muchos casos de militares que se acercan al Señor y que tienen su arrepentimiento como aquel centurión que dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios pero podríamos decir para tener realmente un Ministerio de Defensa que lo sea que respete la dignidad humana que cumpla su función con autoridad pero sin violencia cuánto se necesita de una buena preparación de nuestros militares y policías para una mejor sociedad dominicana me alegra también que así los agentes del ejército de la Fuerza Aérea así pueden prepararse la Universidad Pucamá es una universidad de muy alto nivel para que puedan formarse nuestros militares nuestros agentes de la defensa del Ministerio de Defensa y que bueno también felicitamos desde aquí al padre Cecilio Espinal ¿verdad que sí? adelante que va llevando todos esos proyectos y de verdad que ha hecho un trabajo extraordinario que está comenzando a salir porque él es nuevo relativamente hablando pero ya comienzan a salir todo ese trabajo bueno que está haciendo nuestras felicitaciones para el rector de la Pucamá y más Cecilio Espinal el 17 también monseñor ¿qué hemos tenido el día 17 de enero? ah estuvimos el lanzamiento del nuevo logos de la arquidiócesis de Santo Domingo como podemos ver cada institución tiene un logos así si usted se pone a ver las marcas de carros tienen un logos por poner un ejemplo una marca claro una marca así también nuestra arquidiócesis tiene una marca tiene un logos pero háblenos usted padre Kenny que está más enterado de todo esto no dando gracias a Dios porque salió ese logo un logo oficial con un manual para el buen uso porque había teníamos otros logos que no habían sido oficiales y entonces no tenían el manual pero gracias a Dios dimos un paso hacia adelante un logro más de nuestra arquidiócesis Santo Domingo nuestro querido monseñor Francisco Soria que lo ha pedido y entonces junto con los obispos auxiliares lo han aceptado lo han corregido y ya salió ese logo de la de la arquidiócesis Santo Domingo para nuestras vicarías para identificar no es un logo aunque tenemos vicaría aunque tenemos zonas pastorales aunque tenemos movimiento y un conjunto de cosas instituciones pero un logo que nos unifica como arquidiócesis de Santo Domingo y que símbolo tiene la catedral de Santo Domingo y que significa la catedral para nosotros monseñor es el símbolo de la fe primeramente la fe por eso es la primera catedral del nuevo mundo de ahí que se le llame primada de América y al arzobispo que rige esta arquidiócesis se le llama también primado de América porque fue la primera diócesis y la primera catedral construida en 1538 más bien terminadas ahí porque fue comenzada por el obispo Alejandro Geraldini ay sí Alejandro Geraldini que fue que inició esa obra de arte de verdad que tenemos una catedral emblemática una joya de arte ese arte gótico y es una belleza nuestra catedral no solamente de belleza encima sus piedras por su estilo sino también lo significativo primera catedral de América con una fachada hermosa con dentro también con un retablo precioso con un conjunto de capillas doce capillas tres navias haciendo alusión a la santísima trinidad doce capillas haciendo alusión a los doce apóstoles y también esa catedral primada de América donde vienen tanto turistas y turistas peregrinos también a conocerla a celebrar en ella y a participar de ella porque es la catedral primada de América pero también tiene una identidad altragraciana porque en este rosetón que también está incrustado en este símbolo en este logo aparece la la imagen de la virgen con la expresión del ángel ave maría gratia plena es decir llena de gracia claro el señor está contigo entonces el día 8 monseñor vamos a tener aquí un masterclass médico de familia es la fundación talla somos community care va a tener esa en el hotel Sheraton ese lanzamiento de ese sistema de salud a realizarse el próximo 8 de febrero en el hotel Sheraton ahí lo esperamos a cada uno de ustedes la experiencia también eso es la fundación tallar ahí están médicos de familia médicos de familia qué bueno que están impulsando la atención primaria todos tenemos derecho a salud no tiene que ser necesariamente esas clínicas carísimas donde los pobres a veces no pueden vivir donde para atenderte tú tienes que depositar en 100 mil pesos y entonces qué bueno que hay un médico para cada día un médico para cada día entonces aparte de eso Monseñor hemos celebrado el día 21 de enero la solemnidad de nuestra protectora del pueblo dominicano la Virgen de la Altagracia cómo le fue Monseñor no fue una fiesta maravillosa como siempre la Virgen de la Altagracia tiene su tiene su encanto y tiene su arrastre en el pueblo dominicano ella está en el corazón de cada dominicano es que el pueblo dominicano es un pueblo mariano es un pueblo que ama a la madre de Jesús y además lo vimos demostrado en cada una de esas celebraciones el sábado en la mañana en la tarde donde participaron tantos fieles con ese corazón corazón altagraciano con ese corazón de verdad un corazón grande lleno de amor a la Virgen también Monseñor estuvimos el concierto altagraciano llena eres de gracia en la Casa San Pablo gracias por haber participado cuantos ministerios que hermosa presentación de verdad agradezco a cada uno de los técnicos que participó pero también a cada uno de aquellos que fueron a ver ese musical a ver esa obra ese concierto altagraciano en la Casa San Pablo y vamos por más de manera que hay que seguir apoyando nuestras actividades católicas nuestras actividades católicas juntos llegamos más lejos y cuando la iglesia decide apoyar de verdad que se hacen eventos maravillosos eventos grandes como lo hemos visto a través de este concierto en la Casa San Pablo el día 20 de enero también este 16 el próximo 16 de febrero se va a lanzar en la arquidiócesis la experiencia del grupo Samuel que ya nuestro arzobispo ha invitado sobre todo con el fin de fomentar y promover las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa en nuestros jóvenes así como Samuel se entregó desde joven inspirados en esta vocación de Samuel pues se va a lanzar este plan este proyecto que desde ya le pedimos a ustedes que oren por los frutos pues necesitamos cada día más sacerdotes entregados y consagrados al servicio de la misión de llevar el evangelio el día 9 de febrero en el contexto de la jornada mundial del enfermo el foro de medicina y salud en la casa en la universidad católica de santo domingo jueves a partir de las 9 de la mañana ahí estaremos el foro de medicina y salud que también la auspicia el programa vida y salud de este canal de esta familia de televida junto con la fundación un tallado ahí vamos a tener diferentes ponencias de los diferentes médicos también tenemos paneles se va a explicar en qué consiste el mensaje de la jornada mundial de la salud de los enfermos de la salud es la trigésima primera jornada de los enfermos monseñor hemos llegado al final ya llegamos al final le agradezco inmensamente su tiempo su dedicación siempre es un placer estar con usted vamos ahora para que usted le dé la bendición a todos aquellos que están en su casa y que tienen alguna situación de salud bueno pues estamos gracias a Dios por todos los dones y carismas que pones en nuestra iglesia cada ministerio es una gracia de Dios para construcción de la comunidad pedimos que bendiga también a todas nuestras familias que bendiga a nuestros sacerdotes que bendiga toda nuestra arquidiosis de Santo Domingo la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre amén hasta la próxima hasta la próxima de Dios Gracias por ver el video.